Jessica, buena tarde, los saludo desde el punto de autorizaciones de la EPS. Lo que ustedes ven aquí es prácticamente una cascada de quejas, algunas con fotografías de los pacientes. Y los que están aquí, las personas, son los padres de esos niños. Esa es la representación de lo que ellos dicen, significa para ellos la EPS, porque dicen que tienen demoras en diferentes, digamos, prestaciones de servicios por parte de la EPS. Todos los afectados son menores. Más que un minuto, son seis. Los meses de silencio que ha soportado Juan Esteban por parte de su EPS. Asegura que tras una complicada cirugía de fémur y reconstrucción de rodilla, perdió movilidad por falta de un control médico oportuno. Ya llevamos seis meses pidiéndole a Comeba que nos dé un control con la ortopedista infantil. La cirugía se dañó por falta de terapia hasta tiempo. El mismo drama viven madres de niños con enfermedades huérfanas y de alto costo de Tuluá y Palmira, Valle del Cauca. Comeba no tiene convenio con ninguna EPS. Todos lo están haciendo por pagos anticipados, los cuales no los hacen a tiempo. Tutelas, desacatos y mesas de trabajo no han sido suficientes para conjurar tres años de lucha. De ires y venires para Edwin y su bebé, que sigue esperando atención médica. Por el mal pago a Comeba hacia la fundación, le cierra la puerta a mi hijo. A través de un comunicado, Comeba EPS señaló que ya fueron solucionados estos inconvenientes en un acuerdo con la IPS para que les pueda atender.